¡Hola amiguitos! Hoy vamos a hacer unos ejercicios con las vocales. Las repasamos juntos. A, E, I, O, U. Otra vez. A. E, I, O, U. ¿Listo? Lee las vocales y señala la que escuches. Señala la letra E. Señala la letra A. Señala la letra U. Señala la letra O. Señala la letra I. ¡Muy bien! Señala la letra U. Señala la letra U. Señala la letra U. Gracias por ver el video.